Música Vamos a jugar el Lido Reven Bueno, manos para arriba de todo el mundo Pidiendo salud y mucho Ache Por eso, homi tuto Ana tuto Ile tuto Tuto la aroye Tuto la gococó Ache babá Ache yeye Ache guantoróquifá Ache boboeco Agua pa mañe ya Agua Agua pa mañe ya Agua 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 Yo mañana estoy cantando Agua Con sentimiento y corazón Agua Bendice a mi charangón Agua Para seguir changuiciando Agua La meta me está llamando Agua Por los tambores vagán Agua